Atención, Miguel Ángel de Río denunciará al congresista Akhmet Skaf después de asegurar que el abogado había aportado 500 millones de pesos a la campaña Petro Presidente de 2022. El representante Akhmet Skaf acude al instrumento de los cobardes, advertir que un tercero le dijo algo que no puede ser probado con el único propósito de dejar la honra y mancillar la dignidad de un ser humano. Cuando él sabe que eso no es cierto y lo hace por pura cobardía, una persona que sí fue impuesta por parte de la señora Verónica Alcocer y su gran molestia, es que hemos atacado primero todas aquellas designaciones o todas aquellas intermediaciones de la primera dama en construir algunos espacios políticos, porque nos hemos metido además con su amigo Mario Fernández Alcocer un bandido cercano a los paramilitares. Entonces, como no tiene pruebas, advierte que otra persona le dijo, será denunciado ante la Corte Suprema de Justicia para que responda por lo que él debe probar.